Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día de The Witcher 3, mi nombre es Atox Y bueno Ya, era broma, era broma Ay, tontos, que es una pala Es una pala, que no Que no pasa nada Bueno, vamos a ir aquí a la A la posada alquimia, a hablar con el Esbirro de Olgir A ver que nos cuente, yo creo que ya Ya nos queda, nos tiene que quedar poquito Para terminar esta expansión Que bien Hombre Esto te lo han puesto Para que te des cuenta De que este tío Es muy poderoso, vaya Ya, o sea, ya Es lo que digo, el clímax, estamos en el clímax final No, y me cago en la puta justo ahora No, y me cago en el clímax final 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 Controlando, ofrece tantas oportunidades Aperto Spiking La sopa De Uncubre Individuos Casi Who es Who are you really? F equity Gontero Dip Also Known Not what I'm asking Ah So you'd rather know what it is I do In brief I give folk what they ask for You might say I simply grant their wishes Hmm A ver Qué bien ¿Tú realmente controlas el tiempo o es esto solo algún truco de Conjurador? ¿Qué diferencia tiene? Una gran Hmm Let's say, el tiempo siempre me ha fascinado Así que me enseñé a mí como es mejor usarlo ¿Por qué tiempo, de todas las cosas? Geralt, hay cuatro dimensiones. Lengue, width, height, y tiempo. ¿Qué harías que me fallece con? Width? Ven, ahora. Entonces, ¿a qué le doy mi placer? Quiero agradecerles a ti. Te has quitado muy bien con todo el guión. En realidad, casi te has satisfecho con tu renta. Quiero cumplir sus tres deseos. Solo lo ha hecho. Aquí tienes que retirar la marca. Porque estamos muy bien. Próximo. Para cumplir los términos del contrato con la letra, debes hacer otra cosa. Tirar Olgir al templo de Lilvani. Nunca discutimos eso. Pero lo hicimos. Como un hombre del mundo, debes saber que cada contrato tiene una caja o dos. pequeña obra, que, sin embargo, cambia el significado último del pacto. Esto también aplica a los contratoes orales. Recuerdo lo que dije, y digo, Como para acordarme de eso. Pues lo estoy acuerda. Muy bien. O es un juego de palabras. No he pillado muy bien lo que... Esa fue la última vez que te interrumpció mi mientras estaba hablando con alguien. ¿Qué diablos? ¿Por qué hay una caja en mi? Estaba esperando. Tenía una mirada para ti. No vio que te llegue. ¿Cómo es que estás aquí? Ah. Lo soy un discurso. Una máxima de una infraestructura super humana. Solo una de mi muy herramientas. ¿Tú echaste el colón en mi? No. Ahora escucha realized. Dile al anteman de ir a la templo de Lilvani. Está en el centro de aquí. Entra información dentro de una caja. ¿Qué es la cobre? La templo de Lilvani. ¿Tempeo? Sí, sí. Un detalle, la verdad Se ha desmayado y se ha caído sobre una cuchara Y luego se ha dado la vuelta Eso es lo que le ha pasado, no te jodes Bueno, vamos a ver a Shani La pobre, ¿no? Que hace tiempo que no la vemos Después de lo que pasó Oye, lo mismo ahora Se lo ha pensado mejor, quiere repetir No lo sé Que te calles, coño Hola ¿Qué le pasa? Uy, ¿está haciendo las maletas? ¿Qué le pasa? ¿Quién se rompe? ¿Qué le pasa? ¿Esto? No, solo estoy preparando para mover ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? No sabía que estaría? No sabía que estaría Lo encontré esta mañana Dos soldados vinieron a mi puerta Dicen que Redania me necesita de nuevo Ya tengo una pelirroja que me quiere y tiene superpoderes ¿Qué le pasa? Aquí voy a... ¿Están preguntando el profesor para hacer Uh-huh. Uh-huh. Ok. Vámonos. Profesor, quita trabas. Adivinad lo que había entendido. ¿Está bien guardado? Puede ser todo lo que es. Muchos de los profesores han ido al norte. Los bravos quedaron, pero asumieron los guayos de tailores y vestidos. ¿Por qué? Solo curioso. Los estudiantes parecen adoptar las táticas de maja. ¿Están en la misma mente? ¿Y así, la frontera occidental? ¿Y luego? Depende de dónde me enviaran. ¿Dónde está? Cuidado de ti. Siempre lo haces. Así que no te preocupes. Ok. Hola. Me acuerdo de haber venido aquí que esto estaba cerrado. Vale. Perdón. Rey Radovid está muerto. Un pequeño guiño, ¿no? Podría habernos dicho eso delante de los guardias. Bonita referencia a Skyrim, ¿eh? Con lo de flechazo en las rodillas. Aunque antes este no era aventurero, antes. Me cae. ¡Rueda! ¡Rueda! Bueno, a ver. ¡Uy! ¿De qué carajo tengo que ir, por Dios. De verdad, hay bichos aquí. Buenas tardes. Oye, ya, eh. Ya, ya, ya. Ya que estáis pasando, ¿eh? Uno. Por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Oye, ya, eh. Que me como un trozo de pan y la tenemos, ¿eh? Otra vez. No tengo ganas de usar pociones, coño. Pero me van a matar aquí. O sea, una poción porque vamos. Vale. Ni falta que hacía, pero bueno. No. Ok. Ok. Me parece que aún no hay una oportunidad ¿Puedo ir sin Sin llamar la atención ¿O voy a tener que luchar? Vale, parece que voy a tener que luchar Hola, buenas tardes ¿Todo bien? ¡Ja, ja! ¡Hijo de puta! Por la espalda Pues nada, te doy un palazo, eh ¿Ahora qué? No quería, pero oye ¿Nos ponemos tontos? Pues nos ponemos tontos ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Queréis jugar? Jugamos No sé si vale la pena la pala, eh ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Qué guanta! ¡No! ¡Mira ya, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pero tú, ¿qué pasa? ¿Te crees que eres el más guay de Cádiz o qué? De Cádiz, digo de Cádiz Por lo que yo qué sé Ya, ya, no ¡Joder, ya, no! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Claro, sí! Oye, coño Ya, eh Tío, pero que le ¿Qué le pasa a este señor, joder? ¡Tío! Espera, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A tu casa, coño, ya Pesado Cancino Tendría que haber hecho eso antes, la verdad No sé por qué no lo he hecho Oh, dime herita Que me hubiera venido en su día No sé Es lo que digo No sé si compensa la pala, eh Tío, 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 por ahí arriba ya verá Vale, por aquí Baja la palanda ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya que es! ¡Ay! Uy, perdón Tío, me lío con los controles, eh Aquí le doy a la X para esquivar Que se puede, pero bueno En el otro le doy a Le doy al círculo Para subir la escalera ¿Puede? ¿Perdona? ¿No es por aquí? No, 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 no Venga, ya tengo que ir a otro lado No creo, ¿no? Venga, hambre, venga No me vais a dejar, ¿no? Me voy a caer y me voy a morir, ¿verdad? No me digas más Sé cuál es mi destino Eh, eh Dios, que Últimamente me estoy lidiando un montón con los controles, eh Y eso no me gusta A ver ¿Perdona? ¿Perdona? Dios, pero súbete a ese tejado ¿Qué te cuesta? Parece que mucho Vale, tengo que llegar a ese lado, ¿no? Al final ya verás tú con el quitabragas Que no voy a... Venga, ya tengo por ahí No, no De verdad lo de quita trabas Es un poco así, eh ¡Venga! Lo que yo os decía Lo que yo os decía A ver Yo otra vez A final con la tontería No vamos a ver a Olguir, eh Es que el sentido común me dice Salta ahí De ahí al tejado Y del tejado Para el otro lado El sentido común ¿Vale? ¿Pero qué va, hijo? A ver, aquí Para el otro lado No quiere Para allá tampoco Y ahora vengo para acá Y aquí no puedo saltar Espérate Qué tonto soy, por Dios ¡Claro que sí! Ok Me lo llevo ya Toma por culo Bueno, voy lentito No sé por qué Pero algo me dice Que la casa no está En su mejor momento Hola No A ver si ¿Eh? ¿Eh? Ok Claro que es una especie de demonio o algo peor El tío este, pero ¿Qué es? A ver, un trozo de madera Estuve indagando y al final encontró la forma de De ver al Ok ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Por qué hay guardas fuera de tu puerta? ¿Tienes un prisionero? Protective custodia. Esa es la frase. Protective. Cuando no puedo decidir mi propia suerte, no puedo respirar sin su permiso. ¿Qué quieren de ti? No puedes ser consciente, pero yo soy uno de los más expertos en el oculto. Los expertos, eso es. Mi mentor fue el excelente profesor Lionel Van... ¿Y estás cooperando con los luchadores de la lucha ahora? Cooperando. Es como si tuviera una opción. Son ignorantes, pero no es suficiente para ignorar lo que sé de magia, los luchadores, los guerrilleros, lo que sea. El conocimiento que utilizan para finales barbaricos. Pero eso es más allá de mi control. Llegué aquí porque necesito información. Creo que podrías ser el único hombre que tiene. Hmm, un luchador. Entonces seguimos con la necesidad de miedo. No me he... ¿Qué querías que querías de ti? Me he perdido el día que me metí en el hombre. Él apareció en mi pie de la puerta una vez, ofreciendo un sacco de oro, para saber quién va a Odim y cómo se va a retirar de él. Me acuerdo. Así es mi especialidad. Y necesito un cajón. Me he pido sobre tantos tonos, me he leído a las escuelas de las escuelas, y analizé la legendas de la gente. Me he ido tan lejos como viajar a Nilfgaard, la biblioteca allí, donde al final me quedé en el tráil misterioso de las entidades. Hay registros de encuentros que se relacionan a miles de años en muchas culturas y en muchas nombres. Pero siempre como un maldito incarnado. En esta tierra se llamamos Gontor Odim. A veces, Mastro Mirro, o el Man de Glace. En el diseño de los antiguos escritos, fui blindo, pero aprendí mucho. Por ejemplo, que él juega con sus víctimas. Y trabaja en los pactos sobre todo lo demás. Contractos sin importancia, que llevan a sus partidas a la maldición. Hasta ahí llego yo. ¿Qué es con los alrededores? Estas ruinas, ¿qué significan? Ellos me protegen. Aquí, el maldito no me puede tocar. ¿Cómo sabes? Me dijo que él mismo. Me pagó una visita una vez. Fasinante lo que era. Ya estaba blindo, pero lo vi claramente. Me sorprendió. Dijo que era honrado que me he tomado un interés en él. Dijo que me agradezco. Y explicó que él tomó un interés similar en mí. Él tomó el círculo y dijo que estaría seguro dentro de él. Su forma de repartirme, ¿sabes? No. Si escuchas lo que dijo él, estarías tan seguros como yo, lo que dejaría dar. ¿No hay algo más sobre el hombre? El Gauntar Odin no es hombre. Él es malo. Malo que assume varias formas. Olvete sobre él o muere. ¿Estás vivo? ¿Vivo? Pero yo vivo en la esperanza, nacido de lo que he aprendido sobre él. Olgird signó uno de estos pactos con él. Es una traducción brillante. ¿Has sabido por qué? Tienes que saber, que él llegaba de una fuente, influenciada. Debería haber, si la familia de su hijo aceptó, lo aceptó. Pero, ¿sabes? Tu sabes? Su fortaleza. Él mismo se convirtió. Impeñado. La familia de Iris, una casa poderosa, no podía aceptar esto, o no mataría a su hija de una niña. Olgird deseó a ir sola. El más lejos, el mejor. Pero, Iris, no lejos, no lejos de la familia. Esa es la predicación. De hecho. Su mirada se convirtió aún más oscura cuando una sabiduría mencionó una solución. Un hombre, quien le daría cualquier deseo. Su nombre, Mastro Mirro. El resto sigue naturalmente. Olgird y Odin. Un encuentro en una cruz. Un deseo. Un deseo. Un pacto, que se firmó en sangre. Y un precio para pagar. Olgird era para sacrificar uno que le amaba. Olgird y Odin se convirtió en decisiones difíciles. Él sabía que Olgird le amaba dos grandes mundos. Su abogado. Y su hermano. Vlodymy. Olgird chose. Y después de pronto se convirtió a su hermosa Iris. Su fortuna restaurada. ¿Entonces, Olgird mató a su propio hermano? No. Oh, no. Deduca, Odin actúa directamente o indirectamente. ¿Eh? Olgird solo registró la letra de sangre. El siguiente día, su hermano estaba muerto. Olgird te dice todo eso? Él tenía que. ¿Cómo iba a diagnosticar su caso? Debería ser como una enfermedad. Es peor. Mucha enfermedad son tratable. Pero juguete con los malos. La medicina puede ser mucho más difícil encontrar. ¿Por qué Olgird se convirtió a Odin? Él conseguía lo que quería. ¿Hadí? Su corazón se convirtió como azúcar. Se convirtió a su esposa. Por quien se convirtió a su hermano. Se convirtió. Se ha perdido todo lo que había visto. ¿Hadí querido algo de esto? No. Odin grantó lo que deseas. No lo que deseas. Todos los que signan a pacto aprenden la diferencia. Maten por ello. No hay lugar para sacarlo. ¿Habrías a él? ¿Habrías a él? No. Pero los anuales dicen de un hombre que desolvió su pacto. Por derrotar a Odin en su propio juego. ¿Qué significan? Odin gira contráctos, trapejas, duelos de esperanza. Aplausos a él a una duelos. Él va a agreear. Y puede ser ganado. Pero recuerda. Hay solo una una deuda. La única cosa que desea realmente. La humanidad. Odin dejó un marco en mi cara. En cualquier manera de romperla. Un marco? No mencionado en los tomes. Es extraño. A menos... A menos... Se desaparecerá cuando tu pacto se cumplió. Un... Eso dice. Algo me dice. Que no te queda mucho. Va a salir del círculo y verás. Míralo. Del tirón. El rico saqueo. Para que sirve la... La llave. Espérate que quiero leer el libro antes. El libro. No puedo verlo. Pero sé que está ahí. He soñado que tenía una hija. Ha sido extraño. Porque nunca ha tenido hijo. Voy a verlo. De Amelie. Amelie. Pobre suya. Llave. Está clara la llave. Para salir. Joder. Bueno. Se ha quedado buena tarde. Vale. Eh... ¿Puedo salir por la puerta? No. Puedo salir por... La puerta. No. Por ahí. Y esta trampilla tan... Nada, tío. ¿Por dónde salgo? Por el mismo sitio, ¿no? Me imagino. ¿Por ahí arriba? Otra vez. Estos cofres suelen tener cosas. Me... Eh... Voy a caer al... No voy a caer al mar. Esto va a ser gracioso, ¿eh? Voy a grabar porque es que no sé ni... No vaya a ser que por un casual... Tenga que... Tenga que repetir toda esta secuencia. Venga, ¿estamos listos, Jero? Vámonos. Qué bonita que da, ¿eh? Vale, pues... Vamos a... Tío, es que lo del templo tiene pinta de que... Va a tardar, ¿eh? ¿Puedo ir a casa de Shani un momentito? No sé, me gustaría despedirme... Pero de verdad, ¿eh? No sé, me da penica y todo. No digo que... Que vaya a pasar nada. Pero bueno... No, ¿de dónde estaba la casa? Es que no me acuerdo. Estaba... ¿Esta era? Creo que sí. Sí, era esta. Madre mía, qué... Qué ojo tengo. Uh, qué llueve. Qué buen momento para venir, ¿eh? Hola. Una partida de Win, sí, claro. Tengo que decir... La cascada era una buena idea. Nunca tengo la oportunidad de dormir, para salir de todo. Me ha hecho muy bien, para hacer solo eso. Soy medicina. Tengo que saber lo que estoy haciendo cuando prescribo algo. Espero que los anticos de Vlodemira no sean tan malos. Eh... Un hombre peculiar. Un ghost, verdad. Pero yo lo encontré... ¿Qué? Es decir... Dijo que él era una verdadera la vida. Dijo que debes pensar todo el tiempo. ¿No? Sí. Me he decidido... que estás sin embargo tan bien... Pero... Pero mejor que lo mantenemos como estaban. Uh-huh. Siempre vas a ir a lugares y es posible que me enviaran pronto. Uh... Además... Hemos probado una vez y sabes cómo funcionó Sí Pero solo una, ¿eh? Esto ya es el momento, ¿verdad? Hola Bueno, la pieza era breve, pero lo usé bien Volví a Oxenfurt, completé mi doctorate Luego creo que hice tiempo en todos los hospitales y médicos norte de Yoruga Nunca pudiste ser idólico No soy un periódico, no es posible vivir 150 años Mi tiempo es mucho más corto, así que intento usarlo todo lo mismo Siempre sabía lo que querías Ok Bueno, later es... Relativo al... Eh... Ok Madre mía, la que está cayendo, ¿no? Perdón Calla Vale, vamos a... Voy a mirar cuánto llevo, es que... A ver... Quizás pueda ir hasta el templo Llevo 40 minutazos Puede ir hasta el templo y... Hacer un poquito, ¿vale? Pero... No lo voy a hacer todo de seguido, ¿vale? Porque me puedo... El error estaba aquí al lado, ¿verdad? Con esto ahí... Que lo único que quiero es reparar el equipo... Sí, está justo ahí... Lo que pasa es que ahora mismo está... Todavía estará acostado, ¿verdad? Me voy a poner aquí... Con permiso del herrero... No me quiero mojar... A ver si te paso, espérate... Espérate... Ya... Ya... Ah... Me voy a los herreros... No sé qué pasa con los herreros... De verdad... Pero... Se... Se... Se levantan tarde, ¿eh? A las 10... O sea... Los armeros... Y lo... Y lo he... Es que me he dado cuenta, vamos... Los armeros... A eso de las... 9... Incluso antes... Ya están ahí... En planta... Pero un herrero... Antes de las 10... Espérate... Hijo de puta... Que no... No hay herrero... Que antes de las 10... Este dispuesto a hacer nada... Hay bien... Hay bien... Está a tordía... Vamos... Es en 24-7... Vaya hombre... Puta mierda... Puta mierda... De verdad... Puedo reparar... Mejor que esto... Herramientas de armero... No... Ok... Mmm... Empanadilla... Esto me hace falta... No lo voy a hacer... Tío... Esto sigo sin saber... Para qué sirven... Las supuestas empuñaduras... He hecho esto... Porque... Antes o después... Sé que me va a hacer falta... Si quiero hacer alguna armadura... La que sea... Quería haber tirado estas cosas... No he tirado... Guardado por lo menos... El... El alfanje... En verdad... No me hace mucha falta... Como no tiene ya dinero... Y la espada de madera... Y esto lo quiero guardar... También... Y el alfanje... Me... Me... No sé... Ok... Listo... Pues eso... Vamos a ir allí... Pero lo que digo... Es que no sé cuánto... Puede quedar... Vale... Y mirad... Por ejemplo... Ayer mismo... Grabé un vídeo de... De Nio... Y... Digo... Creo que queda poquito... Después de esto... Hacemos una secundaria... Y me tiré una hora y veinte minutos... ¿Sabéis? Y no hice secundaria... ¿Sabéis? Porque me quedaba más de lo que pensaba... También que he murido unas pocas veces... Pero bueno... ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Que... Eso... ¿Qué pasa? ¿Perdona? ¡No! Porque hay gente... ¿Pero te has muerto? Te mueras... ¡Mir morir! Ok... Ok... ¿No hay gente aquí? Ah... Pues nada... Recuerdo haber pasado por aquí pero... Da la impresión de ser un... Un de esto... ¿Cómo se dice? Un lugar de... ¿Cómo se llama? Un lugar abandonado de eso... Que parece que no... A lo mejor... Se les olvidó ponerlo así... Creo que... Fauning otra vez enemigo me parece un poco raro... Bueno... No sé qué de un templo... Que es aquí, ¿verdad? Pues ya está, ¿veis? Bueno, buenas tardes... Aquí estuve ya... Aquí hice la misión del... Un archigrifo creo que era... No me cojo... No sé ni a dónde estoy yendo... No sé... Estoy saltando... Porque veo abismos... Y cosas... Pero no sé ni a dónde carajo estoy yendo... La verdad... Por aquí... No me digas más... Ok... No es por aquí, ¿verdad? No... Por fuera... De hecho... Puede que no sea ni por aquí... Por eso lo digo tú... O sí... Sí es por aquí... Sí, 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 sí... Poco después... No sé... No sé... Pues sí... Hay una pala... ¿Te duele? ¿Tú sí? ¿Te duele? ¿TúLos? 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 ¿Qué? ¿TúLos? No, 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 no. ¿Qué pasa? Hombre, el que faltaba. Tiene que hacer una entrada espectacular, cómo no, eh. ¡Anda! ¡Anda, una luna! ¿Qué pasó? No quiero acabar. ¿Qué? 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 No. No. No sé, quizás podemos ver en un desafío. Sabes que estoy bien en cumplir lo imposible. Parece que lo hacemos. Muy bien. Pero vamos a hacer esto de mi camino. Dejo el vídeo aquí ahora y os cagáis enterito. Debería hacerlo, eh. Ok, no, pero lo voy a dejar aquí. Lo siento mucho, eh. No sé cuánto queda, pero lo voy a dejar. Muy bien. Fascinante. Ok, claro, siéntate en la prisa. Ok, claro, siéntate en la prisa. No Peninsula. No, no, cabello puede frustrar, causar, causar, me dolor. Children delight in me. Elders take fright. Fair mails rejoicen y entran. Cry, and I weep. Yawn, and I sleep. Smile, and I shall grin. es que es muy largo me da pereza repetirlo bueno, al final parece que nos vamos a quedar aquí algunas me evitan si, es que si, no se la el tiempo, la muerte que dice que va con traerlo ¿ah? brrr ya pues vale, menos mal que esto lo voy a grabar del tirón porque si no, no me acordaría de lo que me ha dicho bueno, pues lo vamos a dejar por aquí si, lo siento, lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!